Y la Araucana, al aire libre, todo por el deporte. En Juan Pinto Durán, la selección chilena trabaja intensamente para el amistoso de pasado, mañana ante Perú. La oncena estelar de La Roja va tomando forma, Ernesto Contreras. Es así porque el técnico Jorge Sampaoli ya comienza a definir lo que será el equipo que va a jugar el día viernes ante Perú, en Valparaíso, que en la práctica matutina del día de hoy destacaron los ingresos en el equipo estelar de José Rojas por Francisco Silva y de Champo Seyur por Eugenio Mena, Arturo Vidal, estuvo trabajando junto a los titulares. El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne Nichols, se refirió a la opción de cambiar el sillón de Kilín por el de la FIFA en Zúrich, Oscar Buch. Es así, el ex funcionario FIFA, Harold Mayne Nichols, señaló en Radio Universo que se dará hasta enero para pensar su eventual candidatura a la presidencia del órgano rector del fútbol mundial. Mayne Nichols espera contar con el apoyo de la Federación Chilena, pero avisa que su postulación ha sido tema de conversación con Michel Platini, presidente de la UEFA, y que ya tiene el apoyo mínimo para presentarse a las elecciones. Claro, porque luego de 45 días fueron identificados 12 hinchas de Colo Colo partícipes en los incidentes del Estadio Nacional. De inmediato quedaron con prohibición de ingresar al Superclásico. Para dicho partido se autorizaron 40.000 entradas que se empiezan a vender a partir de mañana. Vamos a la Universidad de Chile, donde la concentración, dicen, será clave en el clásico de la próxima semana en el Monumental, Francisco Caneo. Es así porque en la Universidad de Chile la consigna en no cometer errores en su visita al Estadio Monumental. Además, el tribunal de la NFP decidió que la sanción a Gustavo Canales por mostrar una camiseta. En el partido ante el autoxitaliano solo será una multa económica. En San Carlos de Apoquindo se siguen analizando los errores cometidos durante el semestre, para mejorar y conseguir al menos uno de sus objetivos, Rodrigo Contreras. En Católica continúa la autocrítica en el plantel. Matías Cajáis apuntó en la necesidad de alejar el fantasma de la irregularidad para poder aspirar al premio de consuelo de entrar a la post-temporada, aunque asume que es fácil caerse anímicamente cuando los resultados no se dan. Además, en esta edición del Aire Libre en Cooperativa, el Mundial Sub-17 avanza a paso firme en lo organizativo. Pero en lo deportivo, ¿cómo estará Chile para enfrentar la cita planetaria? Luego les vamos a contar detalles al Aire Libre. Y dura caída de la Unión en el arranque de los octavos de final de la Copa Chile. El equipo del Cotosierra perdió 3-0 ante San Luis en Quillota. Hoy se juegan otros cinco compromisos en los duelos de ida. Dos de la tarde con seis minutos. Se viste de gala el estudio de la Radio Cooperativa, el estudio número uno aquí en el barrio Yungay. Oiga, somos privilegiados. El Maipú 525 está con nosotros, ahora sigue, físicamente, el señor polaco Goldberg. ¿Cómo le va? Muy bien, bienvenido al país. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en cuerpo y alma en mi patria. Yo no sabía que el Mundial era tan largo. A mí me dijo Goldberg, tengo que ir a cubrir el Mundial para una gran cadena televisiva. Perfecto, nos vemos a la vuelta. ¿Cuántos son? Cuarenta días. No te dijo que es Mundial, porque fuimos el de básquetbol, el de voleibol. Yo pensé que seguía de largo hasta Rusia 2018. Bueno, acá está lo que pedían las seguidoras de este programa. Ahí está, pues www.cooperativa.cl, lo pueden ver. Ya Igor no tendrá que hablarle a una silla vacía. Tampoco Felipe Bianchi. Pero por favor, con esa facha, don Igor, con esos ojos azules. Dios mío, no tenemos con qué competir nosotros acá. Volvió enganchando. No, para nada. Bueno, este es el equipo para la jornada día miércoles, junto a Felipe Bianchi. Pelotazo. Pregunta. Pregunta. El día de hoy, Jorge Gómez. Claro, porque ayer desde el lado de Perú se hablaba de que no es un amistoso contra Chile. Y Marcelo Díaz dijo, sí, es un amistoso. Bueno, ¿qué selecciones son especiales de enfrentar para Chile? Pueden opinar con el hashtag Pasión en Cooperativa, como lo hace nuestro amigo Carlos Pérez. Que él cree que contra cualquier selección sudamericana es especial jugar. ¿Sí? ¿Contra qué selección es especial jugar para Chile? Hashtag Pasión en Cooperativa. A mí se me ocurre por un tema de motivación nomás, no de clásico ni nada de eso, Brasil y Argentina. Le debe pasar a cualquier selección del mundo. Jugar con ellos, ¿puede ser? Sí, lógico. Ese es un pedazo de clásico, pero yo creo que... Para nosotros. Para nosotros, claro. Para nosotros, sí. Pero para el caso de Chile, yo te diría que, en general, para Perú y Bolivia pareciera ser siempre una revancha casi nacionalista jugar contra Chile. Más que nosotros contra ellos. Las declaraciones en general, y especialmente las elecciones de Perú, en los últimos años, con Juan Manuel Vargas, que bastante incendiaron sus declaraciones, van apuntando a que esto, aquí se juega la patria, aquí se juega esto, aquí se juega... Qué sé yo. Cosa que yo personalmente no comparto. O sea, esto es un partido de fútbol, se circuncribe en una competencia dada, clasificatoria, Copa América, lo que tú quieras. Y nada de que el nacionalismo ni el chovinismo barato, por lo menos para mí, no corresponde. No cabe en una cancha de fútbol. La gente participa diciéndonos qué, a qué selecciones es especial enfrentar para La Roja, en este caso. De pronto esto lleva a una distorsión tan severa que, si nos vamos, nos remitimos, por ejemplo, a la década del 70, en que se jugaron partidos en Chile y Perú, y en momentos bien especiales, como si puedo usar esa palabra. Entonces, al final, si el rumbo es ese, uno como chileno podría decir que no se acuerda de Velázquez, por ejemplo. Excelente jugador peruano de esos años, notable jugador. Y un peruano podría decir que no se acuerda de Caceli, figura prominente. Entonces, yo digo, al final, si los partidos se van en relanto, según la capacidad y la categoría de los jugadores. Yo soy chileno, no tengo ningún empacho en reconocer que jugadores como Sotil, como Teo Filocubilla, a mí me llenaban los ojos. Y me imagino que el lado de Perú pasa lo mismo. Entonces, es un ejercicio tan reiterado que, a veces, tiene mayor connotación, porque, digámoslo, este es un partido amistoso. Ahora, si se juega una clasificatoria y se define un paso mundial, claro que tiene otra trascendencia. Pero es difícil sacar el fútbol de lo esencial que es eso. Y yo me quedo ahí. Yo no tengo ningún problema en decir que esos jugadores peruanos me maravillaron y listo. Y sería, con todo respeto, sería el acabose que uno ya tuviera problemas en ese sentido. Porque yo supongo que no hay nadie tan... No sé. Tan... No quiero... ¿Qué hora es? ¿Se pueden decir que grabaste esto? Sí, sí. Depende. Pero supongo que no hay nadie tan bruto, digamos, para definir los países en términos de supuestas rivalidades. Es que, la verdad, interesan bien poco la mayoría de la gente bien pensante, digamos. Lo que sí es evidente es que para... Da la impresión, históricamente, que para Chile jugar contra Perú no es tan distinto, como dice el polaco, jugar contra Paraguay, contra Uruguay, contra Bolivia, contra Colombia. Nosotros tendemos a darle una connotación mayor, graciosamente, seguramente, al otro lado de la cordillera, a los partidos con Argentina, pero a los argentinos no le dan la misma connotación, digamos. No, para ellos el partido, por ejemplo, en Argentina... Uruguay y Brasil. Uruguay y Brasil. No hay otro. Esa. Y para el contrario, el resto es... Ah, es importante, pero no tiene la categoría de clásico. Pero ¿en qué momento se te da el enfrentamiento? Si eso es lo básico. Por ejemplo, para ir al Mundial de Alemania, bueno, Chile tuvo partidos notables contra Perú. Y fueron decisivos, sin ir más lejos. Pero después, no sé, últimamente han sido partidos de, digamos, de calendario dentro de una... Ese es un buen punto, porque la rivalidad de Argentina con Brasil-Uruguay tiene que ver con quién gana los títulos. Ah, yo he ganado tantos títulos, tú cuántos, no sé qué. Nosotros con Perú, en algún momento, como dice Gor, cuando estaba definida de otra manera la clasificatoria, por ir al Mundial, que tampoco fue tantas veces, esa del 73, 74, la más clara, digamos. Después la del 77, la Argentina. Esa década es como la más fuerte en ese sentido, pero el resto, para atrás y para adelante, no tiene mucha historia en esos márgenes. Y por lo tanto, la verdad es que las connotaciones que algunos le pretenden dar de partido distinto tienen que ver con otras cosas que no tendrían por qué interesarnos ni mínimamente. Yo, para mí, Chile-Perú es Chile-Colombia, Chile-Uruguay y de lo mismo. Y le tengo tanto afecto, tanto cariño, tanto admiración y tanto respeto al pueblo peruano como al uruguayo y como al colombiano y como al paraguayo. No significa absolutamente nada distinto, para mí al menos, jugar contra Perú que jugar contra cualquier otro equipo de Sudamérica. Por eso la pregunta para esta jornada, ¿qué selecciones son especiales de enfrentar para Chile? Se participa como todos los días en cooperativa con el hashtag Pasión en Cooperativa. Nos vamos hasta Juan Pinto Durán, allí trabaja la selección chilena de fútbol. Ya nos contabas, Ernesto Contreras, en los títulos que la oncena para medirse con la selección peruana ya va tomando forma con un par de novedades respecto de lo último que había hecho La Roja. Sí, porque está haciendo ya fútbol Jorge Sampaoli y muchachos al día de hoy durante la mañana cerca de dos horas y media de trabajo de táctica fija pero ya trabajando con el bloque defensivo, también de medio campo y con los atacantes que tiene pensado usar el viernes ante Perú en Valparaíso y una práctica formal de fútbol se espera también ya para la tarde cuando comience el trabajo vespertino a las 5 de la tarde acá en Juan Pinto Durán. Novedades, la presencia de José Rojas en la defensa, no estaba el Gato Silva y la de Jan Bocellur, el volante izquierdo de Colo Colo haciendo trabajo de carrilero por Eugenio Mena quien estaba más que nada fuera por un tema de falta de fútbol no estaba jugando en el Santos y Sampaoli por ahora prefiere la mayor continuidad de Bocellur así al menos lo trabajó el día de hoy acá en Pinto Durán en una escena que se completa con Bravo en el arco obviamente con Medel, con Jara y el Pepe Rojas con Isla, Aránguiz, Díaz, Bocellur, Vidal que estuvo presente en la práctica Sánchez y Vargas, los puntas no mueve el dibujo salvo el tema de Mena que es más que nada por precaución y luego el Gato Silva es porque está bastante conforme con lo que está haciendo José Rojas en la U, jugó muy bien con Haití en Estados Unidos y el buen momento que tiene el capitán de los azules lo hace estar como un fijo por ahora en la defensa de la Roja que va a tener a Gonzalo Jara como último hombre Ya pues esas son las principales modificaciones muchachos a ver, ingreso de Pepe Rojas, ingreso de Bocellur ayer lo hablábamos, le pasará la cuenta la falta de fútbol a Eugenio Mena que habitualmente es uno de los futbolistas preferidos de Sampaoli pareciera por esta práctica que sí claro, se conversaba ayer da la impresión de que efectivamente va a haber estas modificaciones pero son modificaciones un poco en la tónica que hablábamos justamente con Igor y con los otros muchachos ayer en el programa porque no es que esos cambios, digamos o posibles cambios signifiquen que va a haber una prueba respecto de jugadores que están ahí haciendo, digamos, escribiendo capítulos relativamente nuevos en la selección, si no está Mena va a estar Bocellur y si no está alguien de atrás va a ser Pepe Rojas porque yo creo que no hay mucho espacio en la cabeza de Sampaoli para bien o para mal, ya lo analizaremos después pero no hay mucho espacio para ocupar estos partidos para hacer pruebas bueno, ahí también se puede, en ese puesto podríamos poner a Mico Albornoz también que es otro de los que uno eventualmente podría considerar no vino por lesión que no vino por lesión en ese aspecto yo creo que tiene que definir Jorge Sampaoli qué es lo que quiere Jan Bocellur es un tipo que hoy día en Colo Colo juega prácticamente con toda la banda y muy preocupado de mitad de cancha para atrás lo que lleva a desaprovechar lo mejor que tiene la velocidad y el desborde y Mena que tiene más características defensivas que se proyecta bien que no se entra bien pero se proyecta bien pero que es mucho más marcador que Bocellur absolutamente o sea, pasárselo o llevárselo en velocidad Mena es re complejo pero yo creo que por ahí van los matices en qué es lo que quiere dónde quiere equilibrar cómo quiere equilibrar porque por la zona derecha uno piensa Isla no tiene hoy día un competidor que uno diga oye, ¿quién era la duda? no, o sea ¿quién viene después de Isla en ese puesto? el chapa fue en salida puede ser no hay un tipo que le llegue a ese nivel que te permita de repente incluso cuestionarlo no está por lo tanto el sector izquierdo que es el que tiene que nivelar el que tiene que equilibrar sí, importa el matiz importa mucho a ver, pero en esto Silva está afuera por una consideración técnica no física solo técnica no, no, está bien físicamente sí, técnico nada más ahí un poco cambia el sentido todos sabemos que Silva es un volante que San Paolo lo usa en una zona de seguridad defensiva Rojas es defensa digamos en central claro tiene ahí hay un matiz entendiendo que Rojas se sintoniza plenamente con con nuestro cuerpo técnico en cuanto a ciertas inquietudes tácticas pero es llamativa esta esta elección a mí me porque digamos solo decir que Rojas está jugando bien en el torneo local efectivamente los últimos partidos da ese nivel pero Silva es un poco el no sé si el hallazgo pero es un poco el el invento de San Paolo en esa posición y agregué la otra cosa que si es como como se supone hasta ahora implicaría un movimiento de Medel porque Medel estuvo pensado trabajado y visto así durante el mundial como el el libero el hombre de la mitad de esa defensa no otra vez como como central por derecha entonces si Jara va a ocupar esa posición y va a pasar Medel a la derecha en vez de Silva y Rojas va a mantener su habitual posición izquierda también implica un cambio de de funciones de movimiento por eso es llamativo el el caso en cuanto a eh a Bocellur eh es cierto que él cuando ha ido a esa posición en Colo Colo eh a veces ha parecido eh muy muy retenido pero hay que ver también la distribución de jugadores de de cada equipo normalmente en Colo Colo eh cuando le ha tocado a él eh por arriba hay un jugador de de franja que no está ya sea Flores o o si está delgado acá en apariencia es ahora sí que es el pasillo para él yo creo que le queda mejor así por lo menos en teoría eh creo que él con ese con esa pasada se siente más cómodo pero eh igual es un es muy importante ver estas modificaciones en términos de de la relación colectiva eh ahora es seguro que es que va a ser Jara al libero o va a ser ah buena pregunta Medel y va a ir Jara a la derecha como ha pasado otras veces lo puede hacer vamos a ver cómo es la práctica de fútbol en la tarde porque es ahí donde vamos a tener mayor claridad los bloques que que ha hecho Sampaoli ha sido por ahora Jara el libero pero a Medel también lo puede utilizar en esa en esa posición aunque no sé si lo saque del carril derecho a la defensa y habríamos que tenemos que verlo en la tarde cuando ya tengamos mayores reportes del fútbol que va a ser acá en Pintura y sería en principio un lo que hablábamos ayer una especie de 3-3-2-2 para ocupar la franja izquierda defensivamente roja y ocuparla un poquito más creativamente a propósito de lo que hablaba recién el polaco así lo entiendo yo igual en la franja derecha isla un poquito más adelante con funciones más de creatividad y por la derecha en la marca claramente marca Jara o Medel digamos 3 atrás 3 un poco más arriba si tiene que defender Chile bajará en Isla y Bocellur para armar una suerte de línea de 5 y después quedan más abiertos los otros dos del medio voces del trabajo de la selección chilena en Juan Pintura Ernesto Contreras si estuvo en conferencia de prensa el último en integrarse el Ángelo Enríquez que llegó recordemos por la lesión de Gustavo Canales él arriba ayer en la tarde a la concentración de la selección hoy realizó su primer trabajo en cancha el ariete del Dinamo de Zagreb ya habló y habló hoy con los medios de comunicación acá en Avenida Las Torres habla sobre si es que siente quizás algo de ventaja por ser uno de los pocos nueve que están con actividad que están marcando goles y tomando en cuenta que es la gran carencia tiene la primera reflexión de Ángelo Enríquez en cooperativa depende de las características del jugador que quiera usar el profe depende de la formación que quiera usar hay distintos esquemas hay distintas características de jugadores y no lo sé yo vengo a ganarme a lo mejor un puesto en la selección a poder consagrarme y quedarme aquí y aprovechar estos momentos que me dan y aprovechar cada momento en los entrenamientos y habrá que ver durante los entrenamientos durante los partidos qué es lo que quiere el profe qué es lo que me pide el profe y qué es lo que le pide al equipo y de acuerdo a lo que está buscando Sampaoli qué estilo de nueve siente que que desea el Casildense uno más estático uno que que se pueda recoger más el famoso no es falso que tanto se habla la siguiente reflexión de Ángelo Enrique sobre el gusto del centro delantero que está buscando Sampaoli para esta selección sí yo vengo obviamente a aportar lo que con lo que tengo con mis características ojalá que sirvan de ayuda para el equipo al profe se le pueden pasar distintas cosas por la cabeza de un delantero estático de un delantero que se mueva más y ahí hay distintos delanteros entonces no sabría decir cuál es lo que quiere el profe porque no 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 piensa o sea no sé lo que piensa él entonces cada uno tiene que aportar con lo que tiene cada uno tiene que hacer lo que le pida el entrenador tenemos a Ángelo Enrique sobre un tema que Sampaoli trató en cooperativa en la entrevista que tuvo hace unas semanas con nuestra emisora cuando se le consulta por las ausencias reiteradas del propio Enrique bueno ahora es llamado por una emergencia y también de Nicolás Castillo de las nóminas de la selección Sampaoli ahí pone un poco en duda el nivel de la liga en la cual estaban jugando ambos jugadores siente Ángelo Enrique que eso le ha pasado a la cuenta quizás estar en una liga de no tanto nivel como la de los otros delanteros se lo ha planteado Sampaoli en algún momento esto respondió el delantero que juega en Croacia no 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 ha dicho eso pero son momentos son momentos de cada jugador yo creo que el profe elige a los jugadores que a lo mejor se sienten mejor anímicamente mejor en cada momento y esta vez me tocó a mí tendré que aprovechar esta oportunidad seguir de la misma manera para ojalá tener un llamado más adelante de nuevo también es consciente Enrique de los que se integran a este a este trabajo por ejemplo él el propio Enzo Rocco quizás Pedro Pablo Hernández el Chinomillar que son los que no estuvieron en la Copa del Mundo van a tener que dar un poquito más que el resto para quedarse y pelear una opción de cara a la Copa América sí obviamente porque somos los que menos hemos participado de de la selección pero obviamente nadie puede bajar el ritmo nadie puede puede caer porque al final cada uno tiene que estar al 100 para para estar en la selección obviamente nosotros que venimos recién integrándonos tenemos que dar algo más todavía para poder para poder ojalá quedarse y la última tiene que ver con su presente en Europa buen momento en el Dinamo de Sagré pero no pudo lograr consolidación digo en el Manchester United ¿cómo evaluó ese paso por por Inglaterra y también admite que estuvo muy cerca de llegar a la Universidad de Chile este año? No pienso en lo que ya pasó en lo que me ocurrió en estos años y ahora simplemente estoy disfrutando del momento que estoy viviendo ahora y eso trabajando muy bien para lo que se viene al futuro más que nada y para lo que estoy viviendo en el presente porque ahora tengo cosas importantes en el Dinamo y ahora que se me da la oportunidad acá tengo que pensar solamente en esto ya lo que pasó ya queda en el pasado ya a lo mejor aprender de de algunos errores pero ya ya no hay nada más que hacer con eso lo único que queda es seguir trabajando ahora estuvo ahí la opción obviamente se estuvo hablando pero al final no se llegó a ningún acuerdo y salió esta opción en el Dinamo que yo creo que era una muy buena opción de jugar en Europa y en un campeonato de Europa La palabra de Angel Enrique es muchacho que se integró hoy a los trabajos de la selección chilena es difícil que tenga minutos el día viernes quizás con Bolivia el martes en Coquimbo cuando jueguen cuando haya una mayor mixtura pueda ingresar en algunos minutos el jugador que juega en Europa Surge algún comentario de todas maneras Ernesto de cómo se le ha visto recién la de la mañana fue su primera práctica con el grupo ¿no? Sí, es la primera el primer trabajo que hace Angelo Enrique pero obviamente él reconoce acá también que está en uno de sus mejores momentos está reencontrándose con el gol se siente como en su buena etapa en la U después de un periodo bastante negro para él en el Zaragoza y en Inglaterra bien pues es una de las cartas que debiera sumarse a este grupo Enríquez lo conoce el técnico empezó con él juega ahora sí está jugando en Europa es que yo creo que antes que eso Jorge Sampaoli tiene que si es que no lo ha hecho capaz que lo hizo hace un montón de tiempo y yo ni me he enterado tiene que definir si realmente quiere jugar con tres arriba o sea lo último ha sido con dos claro o sea si va a jugar con dos y un diez como era el caso de Valdivia uno dice ya entonces arma tu equipo acorde a eso y esos dos de arriba pueden ser dos tipos rápidos pueden ser uno rápido y uno de área pueden ser los dos de área porque no no sé en algún momento Argentina jugó con dos tipos de área pero pero yo creo que tiene que haber esa definición primero sinceramente y si va a jugar con un diez que sea un diez no un sí lo que pasa es que él juega bien enganchado cuando tú le preguntas a un jugador que si y normalmente y es lógico porque quieren jugar se puede te puedes adaptar sí claro yo juego donde me digan pero que al final con eso terminamos dando tratando de dar lo mejor en algo en lo cual tú no eres no es tu especialidad y me parece que no es correcto en la selección es altísimo rendimiento es competencia minuto a minuto día a día partido a partido por lo tanto si no soy si yo no soy un diez diez no tengo por qué ir a jugar en una posición de diez aunque lo puede hacer Medel Medel es un caso excepcional Medel Medel ponlo en el arco y va a jugar bien es increíble lo bien que se adapta y en todo lo que sea zonas de quite y refriega Medel es un genio donde si le falta y es natural medio metro setenta creo es por arriba y contra Holanda lo pasamos mal justamente por eso tú ves Enrique quedándose en el grupo de la selección Felipe es que fíjate que a mí me parece que hay un tema que es interesante es evidente que San Paoli no ha no ha aplicado en la selección un esquema táctico que implique tres hombres de ataque pero sí a la vez si uno revisa los últimos cuatro partidos de Chile Holanda y Brasil en el mundial y los amistosos con México y Haití siempre la apuesta del cambio táctico del ingreso de jugadores siempre ha incluido que entre Pinilla o que entre alguien que no necesariamente se transforma en ese momento en un tercer delantero pero que sí sí que ocupa la posición supuestamente de lo que sería un habitual centro delantero no parte jugando hacia Chile sin duda no está en los cánones tácticos ni en los entrenamientos ni en los partidos desde un comienzo pero cuando hay que hacer un cambio táctico por las características del partido en los últimos cuatro ha sido ese entonces yo creo que lo mejor no sé si con Perú pero sí con Bolivia puede tener una opción Enrique porque las modificaciones al funcionamiento que ha impuesto San Paolo está aquí en los últimos cuatro partidos nos ha enseñado que esa es una esa es una evidentemente entonces claro no juega con tres delanteros no juega con un nueve de área pero cuando tiene que meter a alguien normalmente en la primera página de la posibilidad de cambio está esa claro y te digo esta es una reflexión que pudiera parecer poco latera quizás para la gente o quizás demasiado minuciosa pero tiene mucha importancia tiene una importancia trascendental porque si tú defines definiendo eso por ejemplo voy a jugar con tres arriba quizás el lateral que va por derecha o el lateral que va por izquierda lo ocupes más para defender que para atacar en cambio si tú dices y ahí uno podría decir oye si tengo en realidad un delantero supongamos un puntero izquierdo que me cubre de mitad de cancha para arriba entonces de mitad de cancha para abajo voy a poner uno que tenga más características de marca Mena por ejemplo pero si voy a jugar con dos Vargas Sánchez y necesito alguien que vaya hacia arriba para dejar ese flanco abierto ah uno dice oye es que en ese caso te conviene Bosse Yur entonces esa definición para mí es fundamental no es solamente una cuestión de decir hay dos o tres no ¿y es definición o es partido a partido? yo creo que pero yo creo que hay una base probablemente hay matices que van partido a partido pero hay hay una base de eso ahora yo retomo el sentido de tu pregunta inicial y en esto siempre hay un aspecto que es subjetivo porque uno en torno a todos los jugadores tiene cierta expectativa que no necesariamente coinciden con las del entrenador que al final es el que decide yo nunca he sentido que Enrique sea esto que ahora se dice el nueve el nueve hay que retirarlo como tres veces para que sea el nueve porque él desde que apareció en la U y lo tengo muy claro siempre tenía movimientos rotatorios sabía digamos sobre todo ir de izquierda al centro entonces nunca a mí me pareció que era un delantero así es más en la selección juvenil que el último parámetro visible jugó de día no y a veces por izquierda abierto a la derecha entonces eran dos delanteros Castillo y él claro pero resulta que de repente él tenía que hacer más fue el sacrificio claro por la derecha después lo tirábamos al medio bueno en definitiva yo tengo son Enrique muchas expectativas a mí siempre me ha parecido un jugador que siendo muy joven ya tenía un concepto de juego de un delantero por decirlo así de modo europeo que no tenía mucha referencia fija para para moverse tiene 20 años ¿no? claro entonces digo si de repente esos dos que están ahí uno puede ser Enrique pero digo es un una apreciación muy subjetiva o yo lo quiero mucho no sé estoy muy pero siempre he considerado que está para eso no es no es el caso del tipo que tú dices mira este es de área y hay que salir y lo van a sacar de ahí no para mí no sobre todo Igor perdón hasta que no se defina el rol de si va a haber una suerte de conductor o constructor de jugada ofensiva yo me imagino perfectamente a Chile en algún momento y si ya no estaba el Divya definitivamente me imagino perfectamente a Chile con que esos dos hombres en punta sean Vargas y Enrique y un juego un poquito más enganchado Sancho bueno por eso digo bueno pero 20 años tiene Ángelo Enrique que no significa tácticamente jugar con tres hombres arriba digamos Sancho un poquito más atrás y Enrique y Vargas un poquito más allá según como lo quieras ver no te gusta lo que decís con tres arriba y Enchel Enchel están cambiando para que cada vez que hagas una parada te sientas bienvenido nuevas estaciones de servicio nuevas tiendas UPA nuevas máquinas de lavado y naves de lubricación bienvenidos a Chel y si hay un vino típico chileno es el nuevo Carmener de Gato una cepa única 100% chilena y tan típica como todos nosotros Gato típico chileno elige maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños maciza tu mundo tu estilo y Hatchpapis te invita a andar feliz por la vida la mejor forma de ser feliz es luchar por ser positivo desterrando toda señal de negatividad Hatchpapis Hatchpapis la gente nos responde pelotazo a la pregunta del día que es partidos especiales para la selección chilena por ejemplo Andrés dice que son anteselecciones grandes como Alemania Argentina España Holanda o Italia con Perú es solo un partido más y Ignacio Faria dice que se alegra que haya vuelto a Chile Rodrigo muchas gracias un abrazo ¿a quiénes perdón? Ignacio Faria un abrazo grande para Ignacio a la vuelta del corte Igor Ochoa Felipe Bianchi Rodrigo Goldberg vamos a escuchar a Harold Maynenichols estuvo en diálogo contigo Felipe ¿sí? con la hora del taco con la hora del taco con todos en la radio universo ¿se va a postular como candidato a la FIFA? pero antes de irnos hay un peruano que juega en Cobreloa que hasta hace poco era seleccionado nacional pues Retamoso habló con Mauricio Salazar corresponsal del aire libre en cooperativa en Calama el presente del peruano Edwin Retamoso no es muy auspicioso en Cobreloa si se considera que el volante llegó en junio a Calama siendo seleccionado de su país durante el proceso que dirigía Sergio Imarcarian hoy el peruano ve con nostalgia ese momento y ve a Lijana la posibilidad de volver a la selección del RIMAC bueno, sí fui parte como hasta el año pasado así que de alguna manera eso te emociona haber estado ahí y ahora de alguna manera alentar a la selección desde afuera yo espero que aparte de ser un partido amistoso le sirva a las dos selecciones para lo que se viene que es prepararse imagino para llegar bien a la Copa América consultado retamoso sin verdad existen los amistosos entre Chile y Perú el volante dijo que eso se da más fuera de la cancha que espera que el amistoso le sirva a ambas selecciones igual creo que ustedes también no lo toman no es tan amistoso como dicen pero es un partido de preparación si bien es cierto el ambiente se caliente en la parte de afuera con nosotros que estamos vamos a ver el partido lo estamos tratando de vivir pero dentro de la cancha de alguna manera cada uno va a tratar de hacer su trabajo bien de alguna manera siguiendo las indicaciones de cada cuerpo técnico porque ellos son los que evalúan los que de alguna manera lo que quieren en este partido con miras como te digo de llegar bien a lo que va a ser el próximo año en la Copa América Retamoso dijo finalmente que no bajará los brazos y se jugará la posibilidad en Cobreloa para retomar la titularidad y volver a la selección de su país en Calama al aire libre en cooperativa los clásicos se viven hasta el final quédate al aire libre en cooperativa y avuelve con más emoción comenzó campaña del corazón contento en la Araucana para todos nuestros pensionados afiliados buenos consejos dejar el sedentarismo y comenzar a moverse permiten mejorar la calidad de vida y pone a tu corazón más saludable mejores beneficios en la Araucana te entregamos hasta 5 consultas médicas con 100% de reembolso para hacer uso en red médica y dental la Araucana y un 80% de descuento en medicamentos cardiovasculares genéricos en farmacias ahumada la Araucana tiene buenos consejos y mejores beneficios para ti para saber sobre las condiciones ingresa a la Araucana punto cl la Araucana lo nuestro es todo para ti donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo lo que te voy a decir lo he pensado muchas veces siempre estaré contigo lo que más quiero en esta vida es que nunca te sientas vacío nuevo camión Chevrolet NPR 715 para Felipe dueño de la empresa de delivery la carga feliz es lo más lindo que le pudo pasar un camión pensado 200% para tu negocio con motor de 155 HP capacidad de carga de 4.350 kilogramos cómodo seguro y mucho más camiones Chevrolet con tecnología Isuzu ¿y para dónde vas con esa olla? a colocarla en la misma gotera de siempre no escuchas que empezó a llover ya tranquila ayer sellé todo con Agorexta para goteras ya era hora oye hagamos sopaipillos pasadas entonces ¿viste? ya tenemos otra gotera tranquila tranquila que lo veo al tiro pero como si está lloviendo pero si con Agorexta para goteras se puede arreglar incluso bajo la lluvia este invierno ten a mano Agorexta pagoteras y anticipate al invierno o a esas emergencias de último minuto porque el mejor resultado solo lo da un experto la esencia del fútbol Pedro es construir pequeñas sociedades en la cancha Partner te asegura soluciones a cada momento construir Partner soluciones que sabe a tus palabras Fernando es como pensar en ingenieros arquitectos y Formac el mejor socio comercial para los profesionales de la construcción es Formac porque más que productos en acero Formac le asegura verdaderas soluciones constructivas y arquitectónicas en cada proyecto que emprenda con compromiso calidad soluciones y servicio www.formac.cl Formac valor en acero 18 grados 18 grados en Santiago el clásico del deporte tiene más emoción al aire libre continúa en cooperativa estamos preguntando por qué partidos son especiales de jugar para la selección chilena qué tipo de partidos contra qué selecciones hashtag pasión en cooperativa pelotazo claro Ignacio García dice que particularmente las limítrofes Argentina Perú y Bolivia y a nivel mundial España y Austria totalmente de acuerdo de acuerdo con Austria esos son partidos especiales para Chile Chile con Austria clásico clásico mundialista no no un clásico es un partido especial partido especial para Caceli también con Brasil a esta altura ya sobre todo en mundiales partido más que especial Viena se congela cada vez que juega frente a Chile para nosotros puede ser más especial en el caso de pelotazo partidos especial hashtag pasión en cooperativa y estar seguro no es lo mismo que estar protegido por eso no te confíes y conoce los planes de protección familiar de chilena consolidada mira polaco este con cariño para ti los viernes nos despertamos con ganas de un lomo a lo pobre y para un gran lomo a lo pobre no hay nada mejor que una cristal y mi cerveza cerveza cristal refresquemos lo nuestro Oscar Buch viene para contarnos de la voz del ex presidente de la NFP Harold Maynay Nichols que podría ser presidente de la FIFA si todo se ve bien oiga si pero primero que aclare porque no saludó al señor Ochoa no 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 entrando acá lo saludó no 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 pero dice que le pegó una desconocida yo creo que sería prudente aclararlo antes de al aire si 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 solo la belleza del acompañante usted dice que por eso no lo saludó claro no tenía ojos para nadie más pero yo que pensé y este se crea lindo pensé claro pero que están hablando Oscarito es un tipo comprometido va camino al altar lo acaba de obligar a pasar a comprar su heredilla va camino al altar Oscarito Buch después de esto parece que sí siga su camino tómate el mes mejor ya digamos que Harold Maynickles habló con nuestra radio hermana universo durante la mañana en la hora del taco obviamente se refirió a lo que ha hecho noticia en torno a su persona durante estas semanas que es la intención que tiene de presentarse como candidato a la presidencia de la FIFA se le consulta a Harold Maynickles si tiene que ver esta decisión o esta idea que tiene Michel Platini tiene que ver algo con esto ¿influirá el presidente de la UEFA en que él esté pensando en ser presidente de la FIFA? a ver con Michel Platini con Michel yo la última vez que hablé fue como en abril del año 2013 evidentemente este tema siempre está arriba de la mesa y después he hablado con otra gente pero no solo de la UEFA de otras confederaciones también no basta tener el apoyo de una sola por ejemplo de una sola confederación que sea la UEFA o la que sea hay que tener un apoyo un poquito más general y yo yo he querido chequear un poquito antes de tomar una determinación si es que hay o no hay espacio para hacerlo así que lo quiero tomar con calma no apresurarme y tomar una decisión que sea la correcta va a esperar hasta el mes de enero Harold Maynickles para ver si finalmente se va a postular como un candidato a la presidencia de la FIFA ¿será necesario que Harold Maynickles cuente con el apoyo de la Federación Chilena? ¿cómo no va a contar con el apoyo? pregúnteme no los requisitos básicos de presentación primero tener una hoja de vida estachable y después viene el tema de cinco federaciones del mundo de las 209 que forman parte de la FIFA que tienen que apoyar y tienes que haber tenido participación en el fútbol en los últimos cinco años por lo menos dos de los últimos cinco años si apurara el tema hoy día las cinco las tengo pero de tomar esta opción quiero hacer algo que trascienda no quiero ir solo por presentarlo entonces prefiero esperar un poco y ver si ese número se puede expandir ya lo decía Harold Maynickles necesita el apoyo de cinco federaciones dice que el apoyo ya lo tiene sin contar obviamente a la Federación Chilena de Fútbol lo que incluye a la ANFA y a la ANFP pero le gustará a él contar con el apoyo de la ANFP y de la ANFA la Federación Chilena no me da lo mismo no es fácil eso sería complicado la Conmebol uno espera o esperaría que estuviera con alguien del mismo continente pero no es tan fundamental porque además necesitaría el apoyo de otras confederaciones pero ir contra lo que quiere el país siempre es algo complicado por ahora hemos quedado tratados de juntarnos con Sergio Jaude no hemos podido cuando él ha podido yo no he podido y al revés y una vez que me reúna con él tenemos que que pasa hoy ¿cuál es la situación de Harold Mayner Nichols con el fútbol chileno? él dice da un poco lo mismo si no tengo el apoyo no importa no le interesa hoy día participar al menos de la ANFP volver no se ha referido en esos términos por ejemplo si llegara a salir todo esto bien imaginémonos Mayner Nichols presidente de la FIFA sería rarísimo que el presidente de la FIFA tuviera mala relación con la federación de su país sí lo que pasa es que yo creo que es muy temprano todavía para realmente pensar que esto se va a concretar o no no sé si viene más adelante pero decía en la entrevista Mayner Nichols que él va a mantener en paralelo su interés de participar en Antofagasta por ejemplo en el proceso que tiene que ver con Antofagasta que pareciera que a nivel nacional sería lo único que lo tienta exactamente y que no tenía mayor cercanía hoy con nada de hecho le preguntaron en la entrevista por la católica prefiero no opinar por el momento el fútbol chileno que tenía cosas buenas y cosas malas lo que importaba creo yo y que ha hecho Mayner Nichols es hacer algunas clarificaciones de ciertas cosas que estaban un poco en el aire o mal entendidas por ejemplo que necesitaba para postular a presidente de la FIFA el apoyo o de la Confederación Sudamericana o de la Federación Chilena y por reglamento no es así puede no tenerlo digamos igual postular solo con la venia de al menos cinco federaciones de cualquier parte digamos esa certificación era interesante lo segundo es que hasta enero y eso es un dato bastante clave ¿por qué él habla de enero? porque hasta enero no se puede hacer campaña tú no puedes agarrar un avión y empezar a tratar de recolectar apoyos públicamente digamos para una candidatura porque eso solo puede empezar a correr desde enero entonces cualquier conversación tiene que ser medio pacallado bajo cuerda porque hasta enero no se puede hacer nada entonces puede que incluso antes de enero esta fecha de enero tiene que ver con eso más bien puede que antes de enero Mike Nichols llegue a la conclusión de que no se va a presentar digamos enero tiene que ver con eso con el inicio de cualquier tipo de conversación o de campaña pública y lo otro que decía que a mí me llamó la atención porque yo supongo y en esto yo al menos no comparto la mirada de Mike Nichols cuando uno lo que quiere es plantear una idea contraria digamos al actual estado de las cosas va más allá si va a ganar o no va a ganar una elección pienso yo y Harold decía en la entrevista que él es un tipo de fútbol y que si va a entrar a jugar a esa cancha va a entrar a ganar y si no puede ganar o ve que no tiene ninguna opción de ganar no va a entrar entonces yo decía bueno pero hay veces que si uno tiene la convicción de que es lo que va a representar esa candidatura hagamos un paralelo con el mundo político por ejemplo aunque no tengas ninguna opción de ganar te interesa plantear una serie de temas o plantear la discordancia frente a cómo se hacen ciertas cosas y en ese sentido lo mismo ganar o no ganar y ahí fue bien claro Harold dijo que si él veía que no tenía opción de ganar no se iba a presentar el perdedor siempre gana algo a veces deja cosas en la mesa que se van a discutir después claro para mucha gente quizás no es suficiente van a decir ah un triunfo moral que se yo pero siempre gana algo siempre deja algo en el tapete que queda dando vuelta algunas veces germina otras veces no otras veces se queda ahí nomás pero pero en cargos así sobre todo estamos hablando de palabras mayores hay cosas que siempre van quedando de hecho ya había uno dijo también en la entrevista ya había un candidato un semicandidato claro y era un champán que había dicho que él sí iba sí o sí iba y en una de esas va a haber no solo un nombre en la contra de Blatter que lo más probable es que digamos claramente lo más probable es que ya esté cerrada esa elección hace rato y que sea reelegido pero puede que empiecen a surgir otros nombres más una de esas posibilidades es Harold Mike Nichols pero era interesante saber si tenía en su mente o tenía como requisito la necesidad de que lo apoye la Federación Chilena y la verdad es que no es así ahora en qué momento él podría tener no sé si la certeza pero al menos una sensación más o menos firme de que cuenta con un apoyo para pelear ese partido porque eso yo creo que se da también en una campaña que tú haces claro y si no se puede hasta enero lo más probable es que sea medio chanfleado eso que no se puede hasta enero y la gente empieza contacto claro lo que pasa es que si te fijas hoy en los diarios salió en todas partes esta cuestión salió en los diarios ingleses en los italianos en los franceses al menos en Europa yo me imagino que ese tipo de luces o de señales hacen que los que están interesados en lanzar algo así empiecen a llamar supongo claro ahora si tú me dices que va a pelear contra el poder de Blatter y son dos candidatos en la contra por decirlo así menos opción o sea la dispersión de quienes están contra Blatter es algo absolutamente impensable a lo mejor hay primaria no sé porque en una estructuración que por lo demás es tan rígida y bueno ahora tiene razón una cosa que dice sería bien extraño o bien complejo ir representando exactamente lo contrario a lo que representa tu federación de origen ese es un segundo un segundo nudo digamos imagínese que Jadu da lo mismo los nombres da lo mismo todo lo que pasó antes que fuera Pérez y Gómez pero si Pérez está por defender la tesis A y Gómez está por defender la tesis B y son los dos del mismo país es complicado pero también acá hay elecciones o sea sí pero corre están más están más listas que la de Blatter corre solo no sé o sea no sé si va a correr solo pero en la suma bueno también decía Maynico yo sé bien esto de las elecciones ya corría entonces lo más probable es que Blatter ya tenga todos los votos que necesita como también es muy probable que Jadu tenga los votos que necesita pero nunca se sabe hay una más de porque yo es que acá el panorama siempre ha sido así en cada elección históricamente sí acá esto no se sabe hasta la última tarde estos votitos son flotantes entonces no sé si la tiene tan corre bueno pero dice que no son muy conceptuales no porque hay una serie de factores utilitarios y también depende de quien esté al frente si el candidato tiene un carisma una potencia no sé bueno pero el caso es que esto de que salta el ruedo y si si Harold ya asoma por lo menos en esta en esta coyuntura yo creo que debe tener más de alguna señal o sea porque me llamo este me llamo este yo creo que debe ser más de más de cinco que se cumple con el mínimo de esas cinco me imagino porque se está metiendo en un terreno pantanoso si va a pelear contra el otro ahora ahora lo que si se transformó en el último tiempo Harold en una voz discordante porque la voz es que presentó un proyecto para ratificar por qué él había estado en contra de Qatar como sede del mundial del 22 y cuáles eran los caminos de salida y eso según los que están más cerca digamos ha significado una especie de visibilidad distinta a la que había algunos meses atrás entonces también eso le podrá ayudar digamos pero yo de verdad creo que esa carrera está completamente corrida ¿Hay una más de Mayra Nichols Oscar? Una más que tiene relación directamente con lo que están conversando ustedes sobre si esta carrera ya está corrida en el caso hipotético de que sea candidato a la presidencia de la FIFA Harold Maynichols ¿cree que va a poder barrer con este oficialismo? Yo lo veo como una oportunidad de liderar un cambio yo creo que hoy día se necesita hacer un cambio en ese ¿cómo escribirlo? en ese razonamiento que hace usted respecto de cómo funciona el máximo organismo del fútbol en el mundo siempre se puede lo que pasa es que hay que ver si tenemos la fuerza suficiente para no ahogarnos en la orilla eso se logra presentando candidaturas no esperando simplemente que pasen las cosas sino que tomando iniciativas y estando dispuesto al cambio ya me pasó el 2006 la respuesta fue muy similar y bueno pudimos hacer el gran cambio que el fútbol chileno requería y toda la pasión de las ligas europeas la intensidad del básquetbol el poder del fútbol americano la velocidad del tenis y la precisión del golf se viven solo con DirecTV DirecTV te cambia la vida la solución integral en perfiles galvanizados y accesorios para construir o ampliar se llama Formacón descubre más en www.formac.cl Formac valor en acero es divertido el punto que que hace Harold de que para postular a la a los cargos de la FIFA hay que tener una hoja de vida intachable intachable porque es evidente que una vez que uno ya entra eso ya no ocurre claro hay un punto honesto que me provoca mucha curiosidad Harold en todas sus declaraciones siempre habla de de buscar consensos de de generar el bien común y me parece que sí yo creo que en su espíritu siempre ha sido así sin embargo en su mandato de cuando estuvo la NFP muchos muchos presidentes de de clubes y funcionarios de la NFP de esa de ese gobierno cuando termina todo esto y están y se les permite hacer declaraciones lo dejaron como un dictador que un tipo que arrasa no me importa lo que tú pienses así va la cosa y así es o sea no me vengas con discusiones porque así lo he decidido entonces me llama la atención que ahora tenga ese ese concepto tan conciliador tan tan democrático cuando él en general no fue así es es que yo y en son escenarios distintos porque cuando uno necesita los votos es conciliar cuando uno ya está en el cargo ejecutivo yo creo que en algunos casos en algunos casos y por favor que se entienda bien yo creo que en algunas en algunas circunstancias y en algunas materias yo creo que es necesario de pronto decir no se hace así y punto no te voy a estar preguntando si me compro este lápiz azul o compro un lápiz rojo o sea lo voy a comprar igual si en otras materias donde importa el bien común claramente pero si yo recuerdo la entrevista Felipe Israel recuerdo varias otras que decían no bueno esa entrevista que que no salió la luz posteriormente si se acuerdan esa de que que le costó la salida a dos personajes de de canal 13 pero en ese en ese aspecto creo que claro es lindo hablar antes el tema después como uno cobra como uno cobra lo que te prometieron y presentamos el más nuevo jugador del equipo Chevrolet el camión Chevrolet NPR 715 un camión pensado 200% para tu negocio camiones Chevrolet con tecnología Isuzu vamos a hablar de Colo Colo clásico a la vista el próximos 20 semanas domingo 19 de octubre 12 del día ¿no Rodrigo Gómez? exactamente estadio monumental mediodía en el estadio monumental se van a ver las caras colocolinos y azules y hoy las autoridades de seguridad de la región metropolitana han entregado una señal que esperan ellos pueda tener un futuro próspero en materia de controlar la violencia por lo menos dentro de los estadios hoy estuvimos en la intendencia metropolitana conversando precisamente con el intendente el señor Claudio Rego quien bueno dio a conocer este listado a la gente de blanco y negro de 12 personas que fueron identificadas luego de los incidentes en el estadio nacional ante el club de deportes Barnechea esto fue el 24 de agosto es decir pasaron 45 días y hoy día se ha entregado un listado de 12 personas con nombre y apellido según nos contó el intendente de Santiago Claudio Rego dijimos que no íbamos a descansar hasta identificar a las personas que causaron los desmanes y agredieron a Carabineros en el partido Colo Colo Barnechea y hoy día estamos cumpliendo con nuestra palabra después de un arduo trabajo de parte de la PDI y Carabineros se han identificado estas 12 personas estos antecedentes ya están en manos de la fiscalía quien tiene todavía algunos días para poder investigar y formalizar a estos individuos contra quienes nosotros nos vamos a querellar ahora con nombre y apellido no solamente contra quien resulte responsable y lo más importante es que le hemos pedido y Colo Colo ha accedido a aplicar inmediatamente la prohibición de acceso a estos pseudo-hinchas ahí estaba la voz del intendente el señor Claudio Rea lo ubicamos este incidente ahí en la Colo Colo Barnechea exacto lo que se generó dentro del estadio la agresión a Carabineros dentro de la tribuna también el ingreso de esos incidentes si pero es que no solo no solo estuvo ese sino que además no se especificó si son los identificados desde fuera del estadio o dentro del estadio pero generaron el lío igual también hubo un tema con el memorial por eso pero ahí no no sé si estaban es que hay una investigación en curso de parte de la Fiscalía de Ñuñoa por eso ellos hoy entregan esta identificación se lo hacen llegar al agente blanco y negro pero no pueden entregar más detalles porque como les decía esta parte de la investigación déjame preguntarle algo que no consigo entender hasta ahora los que definen los que hacen la investigación para definir quiénes son los culpables o los que persiguieron digamos a estos violentistas fue un externo a la NFP y al fútbol la intendencia la Fiscalía primero y la intendencia a conocer los datos los que programan el horario de los partidos más importantes por ejemplo los clásicos también es un externo a la NFP que es la intendencia la intendencia es la que dice que se juega a las 12 en conversación con carabineros para ponerse de acuerdo son ellos los que empezaron a poner este horario esta fecha entonces lo que yo no consigo entender es en esta discusión por la nueva los agregados que se le pretende dar a la ley de violencia en los estadios que la NFP decía en algún momento vamos a recorrer a la FIFA porque la FIFA no permite que sea un externo el que tome decisiones al respecto y hace mucho rato que un externo es el que toma las decisiones al respecto si usted cree que la programación del clásico a las 12 la definió el fútbol o que los que no pueden entrar al estadio esta lista por ejemplo que entregaron hoy es una lista surgida del fútbol hace harto rato que está intervenido el fútbol puede decirlo en términos bien duros en ese sentido claro no yo creo que la FIFA y la FIFA no ha dicho nada tampoco lo va a decir más adelante si tiene más es más ellos alaban cualquier medida que tome alguna federación o institución nacional en pos de limpiar los estadios y de la violencia ahora yo te juro que en esta cuando tú me dijiste ¿cuántos son 12? 12 personas a las que se identificaron uno dice ¿sabéis que uno puede ver el vaso medio lleno y medio vacío porque si uno se pone pesimista dice oye eran 80 ¿eran? ¿sí? ¿80? no sé si eran nada no sé los de los que estaban arriba de la escalera 50 por lo menos 50 por lo menos ya yo me fui al chancho dije 80 ya 50 identificaron a 12 y por otra parte dice bueno antes no se hacía ahora lo hicieron claro antes las que decían ellos era contra quien resulte responsable ahora estamos diciendo claro ahora dice es un avance ojalá que se mantenga ojalá que se déjeme agregarle un dato yo el otro día reclamaba en una columna en el diario tampoco en San Carlos a poquito había pasado mucho con los con los problemas que hubo con la barra casi en la misma época una semana antes una semana después ¿se acuerda? cuando agredieron a carabineros dentro del estadio y dentro del partido esa es una de las características de estos dos agredieron a un fotógrafo estas dos situaciones era adentro del estadio adentro del partido o sea responsabilidad total completa y absoluta de los clubes no fuera ni a 10 cuadras sino que adentro del estadio durante el partido y que agredieron como dice usted a unos camarobras robaron cosas no sé qué y la gente de la católica me mandó un mail una información diciendo que ellos a partir de ese partido habían hecho una lista propia donde había quedado 20 personas afuera y después en el próximo partido sin que hubiera mucho ruido y que no hubiera tenido la connotación que tuvo ese otro partido en San Carlos volvió a haber incidente y agregaron esa lista otras 60 personas y después en el tercer partido de la católica o sea ha venido ocurriendo sistemáticamente agregaron otras 20 y tenían ya 90 personas en el último mes que habían metido en una lista que no dejaban entrar a San Carlos entonces pareciera haber un interés distinto digamos en hacer estas listas aunque se hace desde mi perspectiva de una manera que en rigor no sirve mucho porque si la católica hay que apretarle las clavijas para que cuente que hay 90 personas que no pueden entrar y que no haya salido en ninguna parte que no haya sido un hecho público que no haya generado una conferencia de prensa que uno no conozca por qué cada uno de esos 90 qué hicieron cómo lo hicieron por qué lo hicieron es lo mismo que nada esos castigos para adentro pero al menos que lo apliquen bueno pero ahí hay un segundo punto estimado Felipe Vianchi que si yo soy uno de los 90 no es el caso naturalmente no lo veo usted con un fierro yo lo veo más como de los 60 fíjese aunque se pierde bueno tiene razón bueno porque el derecho de admisión en el fondo es una una situación administrativa claro ya en este caso también lo es porque aquí dice que va a empezar el juicio la investigación el procedimiento contra esta contra estas personas ¿no es cierto? exacto que está desarrollándose la investigación claro y lo que le pide la autoridad y es muy importante lo que vamos a escuchar a continuación está relacionado con eso la autoridad también le dice a Blanco y Negro por favor haga valer eso está bien pero el juicio de estas personas no va a ser en la NFP ni en Blanco y Negro va a ser en el tribunal que son caminos distintos claro que es muy interesante cómo resuelve el tribunal sobre esto porque usted sabe donde hay un juicio hay una acusación y hay también un defensor bueno sigamos escuchando yo solo quiero hacer la diferencia más en la católica es la católica la que dice aquí está la lista en el caso de Blanco y Negro en el caso de Colo Colo por eso en la conferencia de prensa de hoy es la intendencia la que dice como usted no ha hecho nada aquí están los nombres y eso es yo creo que esto es una es una es un tirón de oreja porque oye que la NFP haya dicho que no iba a sancionar ni a Barnechea ni a Colo Colo porque prácticamente no había nada comprobable de que me estaba hablando entonces lo que vimos que no imaginamos todos nos imaginamos las cosas está bien pero yo como sujeto de eso te puedo decir por qué no me deja entrar por qué no me deja entrar si yo no he sido castigado por la justicia si yo fuera uno de los noventa es que por eso tiene que haber una cohesión y tiene que haber un hilo conductor es que me refiero a la lista que dice Felipe es que a mí me parece si Católica es una lista amplia claro no entiende tu punto si Católica lo tiene cualquiera de esos noventa puede ir a tribunal y decir a ver déjeme defender mis derechos porque incluso puede equivocarlo ahora ahora ojo si que hasta aquí no ha habido ninguno de los noventa pero a mí me parece si Católica lo ha hecho yo de verdad lo aplaudo lo aplaudo y me parece que se debiera dar a conocer como una buena medida ¿sabes por qué? los castigos ocultos no son castigos perdóneme está bien pero por lo mismo estoy de acuerdo con usted por lo mismo ¿y quién controla eso estimado Contratulo? es que es una persona que no puede entrar por eso lo revisan la cédula de identidad ahí está queda en una base de datos usted esta persona no puede entrar ¿por qué miras si tan así como no sé por qué se me ocurre es que es ahí donde tienen muchos de los que no sé muchos pero algunos de los que no pueden entrar están se las arreglan exacto porque ahí ponen el punto las autoridades de seguridad en hacer valer este derecho de admisión es el llamado a atención también para la gente de blanco y negro y habla y da señales de los perfiles de estas personas que fueron identificadas de quien todavía no se conoce el nombre por supuesto nosotros hemos entregado los antecedentes con nombre y apellido a Colo Colo y ahora está en manos de Colo Colo yo espero que Colo Colo realmente cumpla lo que ha dicho muchas veces verbalmente que va a tener mano firme y dura contra los violentistas en el fútbol es siempre difícil encontrar un perfil de estas personas pero dentro de lo que pudieron recoger ¿dónde se encaja? precisamente es interesante porque ustedes lo van a ver después cuando se hagan públicos estos antecedentes hay profesionales entre ellos hay están abogados o sea no responde al estereotipo de cierto tipo de personas con lo cual es muy interesante cuando uno ya empieza a hacer el trabajo así riguroso de identificar a las personas con nombre y apellido se lleva alguna sorpresa bueno escuchemos las voces de blanco y negro el gerente general Alejandro Pol ¿qué le pareció esta actuación y la investigación que se generó para que la intendencia haya identificado a estas personas? ¿cómo lo van a aplicar la voz de blanco y negro? que la investigación funciona que la policía hizo muy bien su trabajo la fiscalía también y la intendencia nos acaba de entregar cierto el nombre completo y los antecedentes de 12 personas que son los que cometieron desórdenes y que hay imágenes al respecto en el partido con Barnechea y nos ha solicitado la autoridad y así lo vamos a hacer que nosotros nos reservemos el derecho de admisión de estas 12 personas en todos los partidos que juegue Colo-Colo Si se suman estos 12 ¿cuántas personas llegarían ya con derecho de admisión en el monólogo? 262 por derecho de admisión que son el código 102 y con el código 101 que tiene que ver con aquellas personas que han sido de una u otra forma procesados por la ley de violencia del estadio el código 101 hay alrededor de 70 personas ¿como club los tranquiliza? ¿qué señal significa seguir sumando nombres? O sea a nosotros nos gustaría ojalá que nunca hubiera nombre porque a nosotros nos gustaría que esto fuera distinto no es para nada placentero seguir incorporando gente a estas listas 262 el número total de personas que no pueden ingresar al estadio monumental por derecho de admisión en lo que hablaba Felipe de la Católica que son 90 en Colo-Colo hay 262 personas impedidas de ingresar por decisión de Colo-Colo derecho de admisión exactamente en la duda general más legal y de derechos que establece Igor me da la impresión a mí que en la construcción de la ley de estadio seguro con el visto bueno digamos del legislador del Congreso se tomó la decisión de que era de que era legítimo digamos para el organizador para el club negar el ingreso a ciertas personas lo que habitualmente no lo es pero que en este caso específico se había dado el visto bueno para hacerlo está bien pero lo que yo te digo es que si tú eres el organizador y no me dejas entrar a mí ya bien es tu decisión de derecho de admisión se llama pero no no creo que tú dejas andar buceándolo no puede andar diciéndole a todo el mundo yo no puedo entrar a mi estadio por eso los nombres parece que no lo han dicho por eso era la duda tuya porque no es esto no es un dictamen judicial son privados los nombres por ahora los maneja solo el club para tenerlo dentro de su base de datos y cuando pase por la manita ¿qué le preguntaría yo al club por ejemplo lo interesante ahora con esos nombres es ¿alguno de esos doce son socios del club? son hincha del club? se lo preguntamos ustedes lo reconocen forman parte permanente entre comillas de la familia se lo preguntaba votan no votan pero que aquí hay un punto porque si tú dices a ver a mí no me pueden llegar y decir o no se puede publicar si yo cometo una falta si yo choco a alguien y nos vamos a juicio los juicios son públicos los juicios los juicios pero esto es una decisión administrativa sí pero es que es una decisión administrativa por algo bueno pero o sea yo me imagino que estas personas está bien pero yo me imagino Igor yo me imagino Igor que al tomar esta decisión ha sido porque han sido sorprendidos los tienen grabados los tienen con fotos o sea maestro por algo pero por ahora por ahora están llegando a juicio por ahora no pueden entrar a un estadio pero es que eso es ya una sentencia eso es ya una pena una sentencia de quién del club pero el club no está habilitado para hacer una sentencia pero si el dueño del espectáculo si lo puede hacer eso no es una sentencia no pero me refiero a una decisión es una sanción a eso me refiero es una sanción administrativa pero por tanto es particular singular y no tengo por qué yo enterarme si usted lo dejan entrar o no son carriles distintos son carriles distintos que pueden desembocar cuando se haga el juicio puede desembocar o que esos doce terminen presos o que terminen libres o incluso querellándose contra esta opción que ha tomado el club de no dejarlo entrar si mañana el tribunal dice el señor Ochoa no puede entrar acá no pero eso sale en la página del pueblo judicial pero si lo dice un particular no es publicado no es publicado es que usted quería que los pusieran a los noventas no no yo digo que la católica que la católica diga acabamos de hacer esto ah porque si no como estamos sabiendo lo que está haciendo la católica al respecto respondieron a esa consulta en Colo Colo en Bacu y Negro dijeron que recién le habían entregado el listado así que ellos ahora tenían que contrastar con el otro listado porque podía ser que quizás alguna ya estaba con algún antecedente anterior y ya estaba con derecho de admisión por eso a la rápida ellos dicen 262 es más o menos el número de personas definitivas que no pueden ingresar al estadio monumental pero esperando por esta investigación y contrastar también las bases de datos que es muy importante para la venta de entradas fundamentalmente una más del gerente general de Blanco y Negro en relación al superclásico ¿cuántos boletos estarán disponibles para los hinchas y cómo vendrá también la mano para los visitantes? nosotros pedimos un aforo de 40.270 personas no, en el fondo en la U son 2.150 entradas 2.000 galerías y 150 entradas que por reciprocidad se entrega al club para los dirigentes y para los familiares y los jugadores todas las entradas son personal intransferible todas las entradas van a tener su root y el control de identidad va a ser exhaustivo desde el primer anillo y las entradas comienzan a venderse la entrada en una primera instancia los dos primeros días van a ser solo por internet y solamente a los inscritos en el portal de Colo-Colo vale decir todos aquellos hinchas de Colo-Colo que están inscritos en nuestro portal son los que van a tener una venta preferente los dos primeros días a partir del sábado a partir del sábado la venta se abre a público en general y el lunes comienza la venta en boletería física en el estadio monumental ¿la fórmula de venta para la gente de la U? la fórmula de venta para la gente de la U es por internet a la base de datos que ellos nos van a entregar abonados una entrada un root dos mil a la venta para la U dos mil entradas a la venta para los hinchas de la Universidad de Chile como lo decían también con esta política de Colo-Colo de una entrada un root y este sistema de Colo-Colo funciona hace tiempo el para sus hinchas que hay que registrarse antes en la página con tus datos personales la prioridad del boleto los que estén registrados en Colo-Colo.cl ellos pueden acceder primero a los boletos que el resto si los agotan esos inscritos se acabó sería todo señores sería todo ¿y cuántos inscritos tienen en ese registro de Colo-Colo.cl? ¿se sabe? entiendo que son cerca de 30 mil ah ya no alcanzan a agotar las entradas y este jugador le pone color porque sabe que a Chile lo están mirando Chile el mundo te está mirando tricolor pintemos Chile lindo jugar con experto mobile desde tu smartphone es único como un partido único de experto descarga la aplicación y juegue pausa ya viene la Universidad de Chile a la información del aire libre en cooperativa me encanta cuando se pelean ya sigue la discusión futbolera al aire libre en cooperativa oye amor ¿qué me amor? ¿dónde anda la chica? en un concierto en la playa no eso fue hace rato ahora anda comprando eso me dijo por Whatsapp ay yo pensé que eso había sido antes qué raro oye porque a mí me mandó una foto a Facebook y estaba en un restaurante ahora me mandó otra foto esta es la casa con su prima a mí me mandó una que dice saliendo de la casa con mi prima no entiendo nada los prepagos claro no paran de compartir con sus redes sociales cámbiate a claro y comparte mucho más porque al recargar además de hablar podrás usar Facebook Twitter y Whatsapp sin descontar de tu saldo lo tengo claro porque con claro es posible con ustedes su majestad el lomo a lo pobre pobre el que cuestiona el linaje de este reino culinario un jugoso este y su corte de cebolla huevo y papas fritas una comitiva dispuesta para recibir a la reina una cerveza lager de cuerpo balanceado y refrescante para un lomo a lo pobre no hay nada mejor que una cristal y mi cerveza todo suyo príncipe cristal refresquemos lo nuestro si hay un vino típico chileno es el nuevo carmener de gato porque su cuerpo es generoso como nosotros oiga compadre ¿por qué no se lleva un pedacito de torta para la casa? y si se va a llevar torta llévese un pedacito de carne también pues si quedó tan rica y a esa carne le falta una ensalada ¿no? llévese un poco de ensalada también para que tenga algo con que acompañar oiga y ya que se va a llevar la ensalada nuevo carmener de gato una cepa única 100% chilena y tan típica como todos nosotros gato típico chileno escúchame y que nunca se te olvide juro de corazón que te llenaré de flores todos los días te mereces eso y más nuevo camión nuevo camión Chevrolet NPR 715 para Joaquín dueño de la florería Edén es lo más lindo que le pudo pasar un camión pensado 200% para tu negocio con motor de 155 HP capacidad de carga de 4.350 kilogramos cómodo, seguro y mucho más camiones Chevrolet con tecnología Isuzu con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en el living irte a la pieza y seguir viéndolo ahí sí, claro cómo no y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan pones en pausa lo que estás viendo en el televisor del living y continúas viéndolo en la pieza en el mismo punto donde lo dejaste ¿y a dónde llamo? Llama al 600-687-8787 y aprovecha planes HD desde 21.490 pesos DirecTV te cambia la vida Al aire libre en cooperativa y hasta de vuelta con más información del deporte Nos corrobora el dato Rodrigo Gómez dice que los abonados o sea los inscritos inscritos en ColoColo.cl y que tienen prioridad para adquirir los boletos son 120.000 inscritos 120.000 personas inscritas en los registros de ColoColo o sea podrían agotar la entrada tranquilamente y estará hecho el cruce con esos 261 con los 262 seguro que son parte de los 121 salgo con los últimos 12 pero con el resto está hecho y cámbiate al prepago claro y al recargar podrás usar Facebook, Twitter y Whatsapp sin descontar de tu saldo comparte mucho más con tu familia y amigos porque con claro es posible se supo lo de Gustavo Canales ayer por la tarde multa solamente por la leyenda esa la polera Pato te amo Francisco Caneo claro Gustavo Canales en el partido contra el Audax italiano fue citado por el Tribunal de Disciplina tras el informe emanado por Enrique Oses en el partido donde los azules derrotaron a los itálicos diciendo que le había mostrado una camiseta y estaba expuesto a una sanción que finalmente terminó siendo económica 10 UF de multa para la Universidad de Chile en ese caso y Canales ya por un tema de suspensión pues no está suspendido para el próximo partido contra Colo-Colo donde algunos azules temían la no presencia del 19 no solo económico solo económico si era amarilla tampoco claro tampoco porque no era dentro del partido entonces podía resumir otra dentro de las 5 ahora pero en lo en lo futbolístico no pasa ninguna amarilla sobre los jugadores solamente una sanción económica al club es lo que es la sanción finalmente de Gustavo Canales así que pueden respirar en ese aspecto tranquilo los azules si es que se recupera también claro si es que se recupera el hombro malo claro voces escuchemos al Pato Rubio que habla sobre este momento de la Universidad de Chile y donde ya avizaron lo que va a hacer frente a Colo-Colo en el Mundial donde dicen que no hay que cometer errores en Macul si es un paso importante como te dije nos da mucha más tranquilidad una mayor ventaja pero sabemos que tampoco podemos cometer errores no tenemos margen de error dependemos solamente de nosotros eso es lo más importante y lo tenemos súper claro dependen solamente de ellos un jugador que cuando llegó a la Universidad de Chile y cuando ya al cargo de Martín Lazarte públicamente dijo el técnico de los azules dijo bueno Pato Rubio no está en su mejor condición física hay que mejorar ese aspecto ¿cómo lo ha visto? ¿en qué momento está? lo responde también Pato Rubio Sí, he vuelto a ser el de Unión el que la U el jugador que la U compró por ahí me dejé estar un par de meses creí que ya andaba la U ya estaba todo listo pero no es así sé que puedo dar aún mucho más me sigo trabajando día a día he sido con la misma mentalidad tratar de seguir mejorando creciendo como jugador y así las cosas se me van a ir dando solo y llenemos de color las caletas de Chile Sodimac Home Center con tu ayuda llenará de color las cinco caletas con más votos ingresa a chilepinta.cl vota por tu caleta favorita y súmate a esta fiesta de color pelotazo Copa Chile en desarrollo en esta jornada claro porque los octavos de final comenzaron anoche con el triunfo de San Luis 3 a 0 ante Unión Española y hoy está el grueso de los partidos de los octavos de final juega la locomotora de la Concagua Unión San Felipe ante Santiago Wonders la locomotora el equipo más goleador de la E ante Wonders y otros partidos que se desarrollarán en la jornada Lota Chuaquer Universidad Concepción Magallanes Palestino Cobresal San Marcos de Arica Deportes Temuco Ñublense y para mañana será Coquimbo Unido Antofagasta y Curicó Autax Italiano y con la última contratación el equipo está completo conoce la nueva silicona neutra de Agorex Agorex líder en soluciones la pausa al aire libre en cooperativa los apasionados no se mueven hasta las 3 y media todo Chile sigue al aire libre en cooperativa Tenemos una Shell donde todos son bienvenidos bienvenido el que pasa a primera hora y el que pasa después de una noche larga los que quieren cambiar aceite revisar niveles la presión de los neumáticos limpiar los vidrios lavar el auto o reponer filtros y los que no quieren revisar nada pero les encanta pasar a Shell bienvenidos todos porque en Shell queremos que te sientas bienvenido tenemos nuevas estaciones de servicio nuevas tiendas UPA nuevas naves de lubricación y nuevas máquinas de lavado con la misma amabilidad de siempre bienvenido a Shell las marcas Shell son utilizadas por NXSA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG hola compadre hola yo bien oye tu señora bien cada día más linda y tu hija bien regresa este año oye tu hijo bien ese ya está trabajando y tu conchito bien creciendo y creciendo oye tu viejo bien pues como role cuando sabes que estás protegido la vida se ve diferente por eso te invitamos a conocer nuestros planes de protección familiar de chilena consolidada un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas las buenas y las mejores chilena consolidada por amor a Chile este país está lleno de figuras que hacen bonito a Chile futbolistas artistas y maestros pintores que eligen tricolor por ellos un CHI porque el mundo nos está mirando Chile ponte bonito tricolor pintemos Chile lindo Nissan indica la hora en cooperativa 3.20 minutos 3.20 minutos que te permitirá llevar cargas más grandes encuéntrala en la red de concesionarios Nissan en Chile Nissan innovation that excites ya estamos de vuelta ¿dejaron galletas? al aire libre en cooperativa con la información de la Universidad Católica a esta hora Rodrigo Contreras se lo han llevado una semana tras otra de autocrítica revisión que hemos hecho mal que no hay que repetir y esto no para claro llevaban 3 semanas hablando hay que mejorar lo futbolístico ya estamos ganando estamos consiguiendo resultados pero el día sábado volvieron a perder y de manera categórica ante Guachipato en el estadio San Carlos de Apoquindo por esa razón hay mucha autocrítica dentro del equipo por un tema que los persigue la irregularidad venían de dos partidos ganados si bien no estaban jugando si bien no estaban jugando perfectamente pero si estaban consiguiendo resultados y este es el análisis que realiza Matías Cajais en cuanto al momento que vive el cuadro cruzado si porque no podemos mantener por ahí los niveles a lo largo de los partidos jugamos un partido muy bueno por ahí el otro no tanto y después por ahí volvemos a jugar bien después tenemos un partido malo y por ahí otros equipos cuando no tienen un partido tan bueno logran sumar puntos logran una victoria por ahí aún sin merecerlo nosotros nos está tocando que nos equivocamos o tenemos diez minutos malos y se va todo se va todo por la borda lo que hicimos entonces bueno no hay excusa ni nada hay que trabajar y ponerle pecho a la situación Otro punto de vista tuvo Alfonso Parot para analizar este complejo momento de la católica para Parot están débiles anímicamente los partidos Sí, obviamente es complicado con un equipo grande como Católica le va mal cuando está acostumbrado durante muchos campeonatos que le vaya bien es complicado es un golpe duro pero son cosas normales hay que tomarla con mayor profesionalismo para sacar esto adelante y como te dije estamos todos muy unidos partiendo por el cuerpo técnico hacia nosotros que nos sigue dando la confianza de que somos un gran equipo y eso es muy importante para nosotros Alfonso Parot en este análisis de la Católica y más de un millón de personas han aprendido de educación financiera conletragrande.cl aprende tú también con interesantes programas y cuatro entretenidas series en conletragrande.cl BCI somos diferentes puede ser que en algún sentido eso se equivocan y los castigan los adversarios haciéndole gol y qué sé yo sí se da en equipos que tienen estas rachas pero no es el factor esencial porque a veces cuesta cambiar el foco pero en este momento hoy Guachipato es un equipo de mayor consistencia que la Católica hoy no significa ni comparar los planteles ni las expectativas ni las inversiones pero futbolísticamente en una relación de las líneas de cada equipo Guachipato creo que en este momento está más arriba de la Católica y más arriba que varios entonces ese resultado digamos no podríamos calificarlo como una sorpresa total dentro de las posibilidades ahora bien tú vienes de Argentina estuviste ahí tanto tiempo polaco y las explicaciones para los equipos que van y vienen en sus rachas son eternas un caso paradigmático puede ser el de Racing que realmente parece que está al borde del colapso después ganó dos y ya eran buenos y volvieron a perder entonces que la Católica no tenga esa regularidad es porque quizás los rendimientos particulares tampoco son regulares o sea hay una relación directa no es un problema de voluntad sino es un problema de rendimiento ¿Tiene libre la Católica el fin de semana? ¿Va a ser algún amistoso? No por ahora ayer tuvieron trabajo en doble jornada solo entrenamiento de cara al próximo fin de semana donde se miden con Barnechea en el Santa Laura ¿Amistoso? No Eso sí ¿Y días libres o trabajan todos los días? Todos los días lunes a viernes sábado y el domingo van a tener libres Debo remarcar si positivamente que por lo menos las declaraciones que yo he escuchado los jugadores de la Católica no han apelado al factor que sí podrían haberlo hecho en cuanto al último arbitraje tenían ahí un flanco digamos Pero lo aprovechó Falcione No, no estoy hablando de los jugadores En dos goles En dos goles Es que mira es que a veces se apela ese factor cuando no hay muchas pruebas contundentes o el asunto es bien discutible Acá tenían ese argumento no lo usaron Yo creo que no correspondía porque insisto el tono del juego fue otra cosa Es que yo creo que ahí está Yo creo que los mismos jugadores los mismos jugadores tienen el sentido de que para qué voy a reclamar lo irreclamable O sea Bueno, pero por lo menos para mí me llamó la atención otras veces lo pudieron haber hecho y otros lo han hecho La pausa y a la vuelta les contamos de un compañero de Alexis Sánchez que va a estar tres meses fuera de las canchas en el Arsenal y en su selección Al aire libre tiene más emoción Quédate en Cooperativa La radio oficial de los fanáticos de La Roja Estuve revisando los números de este año y la verdad es que estamos muy por debajo del año pasado Tenemos que incrementar las ventas y para eso con Ricardo me preparaba una presentación Ricardo por favor ¡Vamos! ¡Gané! 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 ¡Mira! ¡Soy seco! ¡Gané! ¡Un experto juegue y gana en cualquier cancha! Desde ahora puedes apostar con experto desde tu celular Descarga la aplicación de experto a tu dispositivo móvil Regístrate y apuesta ahora Experto Mobile ¡Juegue! La felicidad no es hacer lo que uno quiere sino es querer lo que uno hace Hushpuppies te invita a andar feliz por la vida Hushpuppies Walk Happy Atención Este vehículo está retrocediendo ¿Sí? Hola Le traigo su cuenta Muchas cuentas que pagar Tranquilo Transforma todas tus cuotas en una sola y vive mucho más ordenado con Crédito 1 de la Araucana Ven a nuestras sucursales o llámanos al 642-28100 Infórmanos cuánto debes y te evaluaremos Gracias la Araucana La Araucana Lo nuestro es todo para ti El stock más amplio Precios bajos garantizados y el circuito más rápido de compra Sea cual sea la próxima obra en madera su mejor socio es Sodimac Constructor porque miles de especialistas saben que junto a nosotros su negocio crece más Todo lo que necesita en maderas y tableros está en Sodimac Constructor Dieciocho grados Dieciocho grados en Santiago Tres meses fuera de las canchas ¿Qué le pasó? ¿Quién? ¿Compañero de Alexis? Claro informa cooperativa.cl Mesut Osil Tres meses fuera de las canchas El médico de la selección alemana confirmó el dato y tiene que ver con que el volante del Arsenal también cooperó Alexis Sánchez no podrá estar ya en lo que queda de año probablemente en tanto su selección por las clasificaturas a la Euro 2016 y por el Arsenal tanto en la Copa como en la Champions League y la Premier League ¿Qué le pasó? Tiene una lesión en su rodilla izquierda No hay detalle No se especifica ¿Tres meses qué puede ser? Así rodillas Menisco No Puede ser que se haya cortado el medial Sí Ah claro Que no está en largo Exacto El medial son dos meses a los dos meses ya está más o menos entrenando Y Alexis Sánchez fue escogido como el empleado del mes Una cosa así Sí, verdad Va a tener su foto ahí El jugador del mes en el Arsenal dado de sus goles importantes para clasificar a la Champions sobre todo No Chujalado Es un negocio comiente Póngale usted como el empleado del mes A usted no le gustaría estar en una foto aquí el empleado del mes de cooperativa Pero vamos a hacer categorías en el programa No El comentarista del mes El reportero del mes Eso Buena El relator del mes El estadístico del mes A mí fíjese que me gustaría ser el mejor de Hermes de la marca francesa Es muy buena Yo estoy con Felipe Sí Es mayor Sí ¿Cómo? ¿Tú tenías una duda sobre Osil? Osil A propósito del Arsenal De la lesión ¿Tú tenías una duda? ¿Qué pasó con Osil? Son tres meses Claro ¿Y qué viene a entrenar la selección chilena? Porque todos los que seleccionan es culpa de San Pablo Y transforma Y libreteado Vamos a elegir la musa del mes Y transforma todas tus cuotas en una sola y vive mucho más ordenado con Crédito Social 1 de la Araucana Acércate a sus sucursales y te malbarán La Araucana lo nuestro es todo para ti Maloni Malame Se nos olvidó Se nos olvidó que no habíamos puesto de acuerdo ¿Y Osil? ¿Osil qué? Osil Osil Bueno el libreto Igual Ochoa que le vaya estupendo Rodrigo Goldberg lo vamos a llevar a comer pastel de choco empanadas Maravilloso allá voy de allá soy Felipe Bianchi cuídese pelotazo hasta las 20 con los sospechosos Adiós Nos une la pasión por el deporte Usted y el equipo de Al Aire Libre en cooperativa Estuvimos reunidos con la información del deporte nacional e internacional Presentaron Forma Agore Nacer En Shell Son todos bienvenidos Sodimac Constructor Cerveza Cristal Refresquemos lo nuestro Nueva silicona neutra de Agorex Líder en soluciones Programa de Educación Financiera BCI Nuevo Carmenero de Gato Una cepa única y 100% chilena Gato Típico chileno Tricolor Pintemos Chile lindo Chilena con Cerveza Cristal